...una solución, dalo por hecho que estas dinamitas los vamos a meter a tu casa, si no en tu negocio ya y con estas pistolas, mira estas pistolas recol... el primer familiar que se me bote lo voy a hacer toda esta caserina mira recol... madre, si no me llega a dar una solución, dalo por hecho que... Buenos días, Pantelita Luján Carrión, del clan Joder, parte del miembro Teneruva vengo a... darle una advertencia en contra de su vida advertirle que se metió con las personas equivocadas bueno, le estamos solicitando el monto de 10.000 soles o si no, tendremos que tomar las medidas de tener que raptar a sus familiares en especial a las menores de edad y todo lo relacionado a usted, cometeremos violaciones muy probables asesinatos, dependiendo si usted cumple con los montos le podemos darnos en cuotas pero el monto tiene que ser de 10.000 soles le daremos una semana, muchas gracias es terrible este audio, es un audio que ha sido enviado a el celular de la congresista Vivian Olivos y que por supuesto, como no tener temor si te están diciendo no te estamos haciendo 10.000 soles una semana, haremos daño exactamente, la congresista está asustada queremos saber también que medidas se está tomando, que es lo que va a pasar y vamos a ir precisamente con información en vivo para conocer un poco más de este caso hay algunos videos, Jacqueline Martínez, tienes tú la información ¿cómo estás? bienvenidas a ambas buenos días ¿cómo están? buenos días compañeros una denuncia y unas amenazas que se dan desde hace aproximadamente 3 meses y lo más indignante es la respuesta que la congresista tiene por parte de la policía congresista ante todo, usted de inmediato recibió estas comunicaciones al día siguiente fue a la policía ¿y qué le han dicho hasta el momento? gracias por la entrevista y al igual que cualquier peruano de a pie también viendo siendo víctima de estas extorsiones de gente que no es peruana que no son peruanos lamentablemente y la policía me dijo tranquila congresista cuando fui a poner la denuncia a la misma Dirincri luego de 8 horas de inmediato en la mañana fui tranquila congresista si lo hubiesen querido matar ya le hubiesen mandado un plomazo ¿y así se le ha pasado a usted 3 meses? 3 meses callándome porque soy congresista callándome porque quiero evitar el susto a mis familiares evitar a mis amigos sin salir de casa y lamentablemente el congresista tiene una agenda pública y me siento atemorizada claro, he incrementado mi seguridad he tenido que contratar a algunas personas de manera personal que me apoyen, que me den un cuidado aparte pero eso no es, eso no es lo justo por eso tenemos una policía y lo que me dicen es ya lo tenemos localizado eso me dijeron a las dos semanas yo dije wow, la policía actúa de manera rápida y ¿qué hicieron? no, estamos esperando para darle el golpe estamos esperando para en el momento ideal capturarlos pero ¿qué pasó? han pasado 3 meses y yo sigo recibiendo llamadas de otros números y me insultan me dicen lo que me van a hacer que me van a violar que me van a hacer cosas terribles y yo padezco tengo un proyecto de ley de la región policial y aquí hago un llamado porque ya que el ejecutivo no hace caso a mi proyecto de ley que ya es ley que crearla nuestra región policial en Lima provincia el coronel de Guaral el coronel Farías que ahora es general pidieron 50 mil soles por su cabeza a la congresista de la región le extorsionan necesitamos nuestra región policial al igual que el Callao para poder tener presupuesto para contratar para tener policías y patrulleros en fin pero nada el ejecutivo no hace nada hay videos también le han enviado hay videos hay audios hay mensajes y lo que dice la congresista en relación a su proyecto de ley en realidad tiene mucho que ver porque recordaremos que en Lima provincia sobre todo en el Norte Chico están enquistados los monos de Quequepampa que son esta banda este crimen esta banda no organizada que se encarga de secariatos de extorsiones pero más allá de eso es también como la inacción por parte de la policía no le dicen el número cuando le están extorsionando ya está acá en Miraflores está en otro distrito y absolutamente nada así es y cuando ha coincidido por ejemplo una vez me dijeron hasta hoy día por Miraflores dios diablos yo también estuve hoy por Miraflores en un evento imagínate cómo me sentí pero tranquila congresista porque de ahí se fue a San Borja no fue a Bancay al Congreso ay no definitivamente son respuestas que indignan a a mí como autoridad que me siento que es una falta de respeto como peruana y como te digo y qué será aquellas personas además son más de ocho horas que me han tenido ahí en la dirinqui dando declaraciones dando mi número de teléfono dando todos o sea no es que las amenazas hayan llegado a su teléfono del despacho sino que ha sido su teléfono personal Jackie mira mi teléfono yo soy una congresista muy transparente Vivian Olivos congresista tú entras a mi Facebook y ahí está mi número de WhatsApp este número lo tengo diez años por ahí dije quién sabe es un tema de cadenas al igual que otros congresistas también me han agarrado mi teléfono que es público pero sabes en donde yo me donde yo comienzo a tener temor con mi ficha de reniec una ficha de reniec no es de un acceso común y corriente de cualquier persona y es tan fácil solicitar a la reniec quienes han ingresado a pedir información sobre Vivian Olivos y de inmediato va a salir pero no pues han demorado tres meses y yo sigo a la espera sigo con estos problemas que de verdad no dejan trabajar me permite congresista vamos a abrir compañeras el retorno para poder escuchar las preguntas que ustedes tienen que hacerle a la congresista bien bueno concretamente a la congresista bueno obviamente entendemos la solidaridad del caso congresista por lo que le está pasando ahora entiende usted también de que esta misma problemática es la que padecen cientos si no miles de peruanos porque no hay políticas públicas realmente que puedan garantizar no solamente la seguridad no solamente la seguridad sino que por ejemplo lo que usted dice de reniec algo tan fácil querer saber quién ha buscado mi ficha de reniec no, no se puede tres meses lleva buscándolo claro y no le dan ni siquiera y es congresista congresista usted que le diría sí justamente a todos los peruanos que están pasando bueno muchos peruanos que pasen lo que también está viviendo usted les diría que entiendo la situación que he presentado proyectos de ley que ya son ley que el ejecutivo es la persona encargada nuestra presidente es la encargada de la seguridad ciudadana y tiene que ponerse los pantalones y dejar la falda a un lado que yo también estoy cansada al igual que muchos peruanos y desde aquí exhorto al presidente del congreso que se haga nuevamente un pleno netamente de seguridad ciudadana tengo cinco proyectos de ley de seguridad ciudadana que no son vistos también estoy pidiendo la expulsión de venezolanos en delitos de flagrancia mi región policial he pedido infinidad de proyectos que siguen en la cola necesitamos trabajar juntos unidos el coronel farías de guaral han pedido cincuenta mil soles por su cabeza a la congresista Vivian Olivos extorsionan y amigos familiares cuánta gente estará callada ayer una chica que es estilista en el distrito de chancay me dice amiga paso lo mismo que tú entonces como te digo siento que no estamos trabajando de la mano todos unidos no es la única congresista además extorsionada también la colega congresista Patricia Juárez fue la primera persona que llamé y me dijo amiga yo también he hecho lo mismo he tenido que pagar un seguridad personal de mi bolsillo para que cuide a mis hijas y recuerdo que bueno que en paz descanse nano guerra si me dio la mano para incrementar mi seguridad pero mira pero bueno como te digo es injusto e intolerable de parte de la policía que diga congresista si le hubiese si le hubiesen querido hacer algo ya le hubiesen metido un plomazo es terrible esa aseveración es terrible sí claro terrible y es una falta de respeto a todos los peruanos gracias congresista por dar su versión tres meses después de que se ha pasado todo esto y estaba cansada y en este caso claro tienen la posibilidad quizás hayas de poder pagarle un seguridad sin embargo a ver toda la gente que también le llegan esas denuncias que las extorsionan los emprendedores ellos cómo se pueden proteger no puede pagar una persona que la estén cuidando vive con ese temor y toda la burocracia queda al costado tantas denuncias además quiere buscar un documento te dice no espera ármate de paciencia pero la gente sigue pues con todo esto que ocurre hoy aquí hay una información última miren sí miren estábamos nosotros ya terminando con ese enlace y le acaban de enviar un mensaje a la congresista por favor voy a reservar el número es un 0 más 56 nuevamente es un número en el cual dice congresista disculpe soy Sofía voy a evitar el nombre quiero avisarle que un argentino está publicando sus datos en este momento o sea por hablar también voy a seguir recibiendo en todo caso debí de seguir sí es un argentino me pone mira en este momento estamos en vivo esto me escriben acá a ver han mandado ahorita las imágenes donde ahorita estoy en vivo no de un reportaje que me hicieron el domingo entonces me acaban de volver a hacer esto entonces te digo no ya hasta dónde vamos a llegar o sea también tengo que también tengo y con groserías no hay insultos hay vejaciones hay groserías hay compañeros sí y de verdad que o sea tengo esto qué quiere decir que tengo que seguir callándome que tengo que seguir diciendo ay y haciéndome la martir tengo que seguir sonriendo yo tengo que trabajar como congresista tener una vida normal como una mujer que soy que trabaja y encima me amedrentan y me siguen amedrentando entonces yo de verdad ya estoy cansada tres meses y no pasa nada y me dicen que solamente han ubicado a un menor de edad que era el que digitaba perdóname pero ya hace rato yo lo hubiese hecho hablar de la policía y como te digo ahora salgo con ustedes en vivo y me escriben este mensaje que nuevamente que un argentino está publicando mis datos en grupos de delincuentes en grupos de delincuentes es tan fácil ahora bueno para no creer y desde acá no nuestra solidaridad con la congresista y lo que nos preguntamos qué va a ocurrir ella tiene que ir al Congreso de la República hoy día hay comisiones que están legislando y con qué seguridad la responsabilidad es una pero cómo cómo salir de su casa gracias Jackie manténgnos informados por favor de lo que vaya pasando la noticia evidentemente está en desarrollo a ver la policía y todo es un tema de Mari de que la gente que es víctima tiene demasiado que perder lo evidencia la propia congresista de la jefe el de Dinkler también había impedido su cabeza en un momento que no